hola buenos días cómo están hoy vamos a enseñar cómo usar las heladeras como cajones elevados para trabajar un poco mejor en el caso como tienen una buena profundidad no le vamos a poner un montón de tierra sino lo que vamos a hacer es todo lo que sacamos de la huerta todos los restos del zapallo del maíz del tomate todo lo vamos a poner en los cajones y lo vamos a usar como un abono esto después lo que vamos a ponerle es tierra abonada humus yo acá le puse un poco de bosta de caballo con heno y con viruta entonces lo que va a hacer esta medida que se va descomponiendo se va a ir bajando y va a nutrir las raíces de las plantas que pongamos en estos cajones para mí es genial de usar las heladeras porque te ocupan muy poco espacio y aparte porque puedes trabajar mejor y no tienes que estar agachándote tanto para los que nos duelen las espaldas así que ahora vamos a proceder a ponerle la tierra y hacer los trasplantes que tenemos que vamos sacando de la huerta ahora les voy a mostrar porque la estamos desarmando para programarla para lo que es toda la cosecha de la siembra de primavera verano esto es lo que va quedando de la huerta de verano que ya estamos sacando todo y teníamos tenemos más heladeras que también las vamos a sacar porque ahí vamos a armar el invernadero para poder hacer semilleros de lo que es la siembra de verano bueno ahí pasé unos morrones que también teníamos en las heladeras y los pasé a balde porque el año que viene esos mismos morrones van a volver a dar así que después se hace una poda cuando empiezan las heladas es una poda y se dejan en esos baldes para la próxima temporada como estos cajones son los que van a quedar fijos después todo eso se va se va a sacar acá también todavía tenemos la esponja vegetal esperemos que pueda madurar antes de que caigan las heladas bueno ahora vamos a sacar toda esa tierra que sacamos que en este caso es la tierra que sacamos de las heladeras está muerta bien no tiene no tiene vida está en cambio está así está la que vamos a reutilizar pero le vamos a abonar le vamos a poner un poco de humus de lombriz que tenemos y de la composta que hicimos la vamos a mezclar le vamos a poner estiércol y le vamos a poner viruta para agriarla eso para que la tierra esté más suelta o esta está perfecta en el cajón es lo que vamos a poner ahora van a ser son zanahorias y algunas hortalizas de hoja entonces ya vamos a hacer la siembra de zanahorias para poderlas tener ya para más o menos para primavera verano ya vamos a tener cosecha de zanahorias bueno acá ya pusimos dos baldes de la tierra esa que les mostré que estaba bastante húmeda acá hay lombrices así que eso quiere decir que la tierra está bien nutrida porque nosotros el año pasado lo que hicimos justamente es usar estas heladeras en forma de cajones elevados y hicimos lo mismo hasta más o menos la mitad le pusimos todo lo que es materia orgánica todo lo que se va a descomponer pasto hojas le pusimos cartones estiércol pequeñas ramitas que hemos sacado también de la de la poda de invierno todos los restos que han quedado de los libustros todos se lo pusimos al cajón entonces a medida que se va descomponiendo se va nutriendo también la tierra los que van a arrancar recién con una huerta no importa que no tengan heladera yo la conseguí por un vecino este lo pueden hacer también el mismo método en cajones que hagan con madera o con o con palet que consigan o en el caso de que sean cajones de verdulería también lo pueden hacer este método también lo que te hace ahorrar es un montón de sustrato un montón de tierra entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es que lo vamos a llenar hasta arriba porque necesitamos una profundidad de 30 centímetros que es lo que lo que va a necesitar la raíz de la zanahoria porque acá vamos a hacer una asociación de cultivos vamos a poner zanahoria y vamos a poner alguna hortaliza de hoja también está perfecto hacer este método para ahorrarnos mucha tierra y aparte de eso es para nutrir bien también la tierra y preparar el cajón para para verano una vez que llenamos la heladera ahora lo que le vamos a poner es un poco de abono que lo sacamos de unos estudo unos cuidadores de caballo de carrera que acá en la plata hay y todo lo que van sacando los estú lo van lo tiran lo regalan ahora lo que vamos a hacer es mezclar bien el abono que le pusimos sacar todas las ramitas que tiene porque como vamos a poner una hortaliza de raíz los palitos que lo que pueden hacer es desviar justamente el crecimiento de esa raíz y torcerla entonces para que crezcan derechitas tiene que estar lo más suelta posible la tierra bueno ahora vamos a proceder a hacer la mezcla vamos mezclando bien y en a fondo todos los palitos que tenemos o las ramitas o lo que vemos lo que vamos encontrando lo vamos sacando una cucharita de plástico todo esto lo vamos sacando en el caso de no tener este parque o o bajo pasto o algo para ponerle o no tengan huerta y quieran preparar los cajones para la temporada de verano esto es buenísimo para empezar a preparar la tierra entonces cuando llega la siembra de verano ya ya tenemos la tierra bien preparada bien nutrida para que las hortalizas que pongamos en el caso del tomate o todo lo que sea de fruto que necesita bastante abono ya esté bien bien nutrida la tierra y tenga un montón de nutrientes para que la raíz pueda absorberla y crezca bien lo vamos a mezclar lo mejor posible para que quede bien agríada la tierra y las raíces puedan crecer lo mejor lo más posible derechita en caso que no crezcan derechitas no importa porque se va a consumir igual ya que todo lo que hacemos es tratar de hacerlo lo más orgánico posible bueno una vez que ya vamos mezclando bien sacamos todos los restos como todo lo que lo orgánico que le pusimos abajo se va a ir descomponiendo toda la tierra obviamente está arriba se va a ir bajando entonces a medida que va bajando nosotros lo que vamos a ir agregando le es más tierra ya no tanto no tanto abono porque ya está bien abonada entonces ahora lo que vamos a hacer es poner las semillas de zanahorias y acá en este mismo cajón vamos a poner frutillas ya vamos a asociar una hortaliza de raíz y vamos a asociar con una de fruto y podemos poner también una de hoja esto es para aprovechar bien el cajón con este procedimiento quiero mostrarle lo suelta que está la tierra esta contextura tiene que tener el bancal que armamos o el cajón que armemos para la zanahoria todo lo que sea de raíz acá tenemos las semillitas de zanahoria que sacamos nosotros de nuestra huerta lo que vamos a hacer es ir como porboleándola así van cayendo todas las semillitas después una vez que van creciendo y vemos que hay muchas que están juntitas vamos a hacer un aclareo y le vamos a ir dejándola más fuerte una vez que pusimos todas las semillas lo que vamos a hacer es apenitas ponerle por encima un poquito más de tierra para taparla y arriba de esto le vamos a poner un acolchado y después vamos a proceder a regar como acá todavía no hay tantas hojas para poder juntar y hacer un acolchado de hojas compré viruta o lo podemos hacer si cortamos el pasto alguna poda de pasto o alguna poda de hojas que hayan cortado el libustro o algo o algún vecino o ahora que estamos en otoño hay un montón de gente que junta las hojas de los árboles de la vereda o de su patio y los tira a la calle en bolsas eso lo pueden juntar y podemos usar eso de acolchado una vez que colocamos todas las semillas le pusimos arriba un poquito de tierra suelta para que pueda germinar bien regamos y le pusimos un acolchado de azarrín para que mantenga la humedad una vez que ya terminamos este proceso vamos a esperar que las semillas germinen y pusimos ahí unas plantitas de frutilla que teníamos para aprovechar el espacio ya que la frutilla ahora lo que va a hacer es con las heladas se va a morir esto va a brotar de vuelta y mientras tanto van a ir creciendo las zanahorias que no le hacen mal las heladas bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ponganle me gusta, compártanlo con sus amigos muchísimas gracias, nos vemos en la próxima